Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Hola, queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilis. Así es, queridos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 12 de la tarde, por más de una década, ya 11 años y 7 meses, aquí su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilis. Muchísimas gracias por esta sintonía y le recordamos que estamos ahorita mismo en vivo y en directo por la página de Facebook de Radio América. Y también la nuestra, la de español del Condado de Montgomery, Montgomery County en español. Búsquenos en este mismo instante si no está conduciendo Montgomery County en español. Y síganos porque ahí siempre tenemos información pertinente sobre programas y servicios de nuestro condado. Y bueno, hoy vamos a estar conversando precisamente de eso, de los programas y servicios de nuestro condado y de dónde viene el dinero, la mula, los chavos, los centavos, los dolaritos, señores, para pagar por todos esos programas y servicios. Y cuando digo dolaritos, estoy hablando de 6.800 millones de dólares, 8.8, 6.8 billones de dólares. ¿A dónde van? ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué programas respaldan? De eso vamos a estar conversando hoy con dos latinas, como seguimos en este mes de la herencia hispana, con dos latinas hermosas de nuestro condado. Tenemos con nosotros hoy a Luisa Cardona, directora del Centro de Servicios Regionales de la Zona Central del Condado, que incluye la zona de Whitton. Buenas tardes, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lorna. Feliz mes de la herencia hispana. Qué contenta estar aquí contigo. Estás hermosa hoy. Qué bonita, qué bonita. Pues inspirada por tu belleza. Guau, aquí están flotando los compliments, los elogios. Si usted nos está escuchando y no está manejando, llegue, entre Montgomery County en español, para que vea lo linda que está Luisa hoy. Y bueno, también tenemos otra belleza nuestra de invitada, a Jessy Mejía, quien es nuestro enlace latino del Condado de Montgomery, a través de nuestra oficina de asuntos comunitarios. Jessy, good afternoon. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí andamos en compañía. Aquí tenemos otra reina de carnaval, otra belleza nuestra latina. Una vez más, sintonice para vernos o nos escucha solamente Montgomery County en español, precisamente para que se entere. Ok, esta reina de la herencia hispana, de verdad que tenemos muchísimo andando en el Condado de Montgomery. Múltiples actividades, tenemos los conciertos, pero tenemos esta semana en particular lo más importante que está pasando en el gobierno del Condado de Montgomery es la conversación comunitario sobre el presupuesto operativo en español. Esto va a ser un foro especial para las personas hispanoparlantes con el ejecutivo Mark Elrich. Luisa, ¿quieres conversar sobre ese tema tú? ¿Ya que es precisamente en tu zona central del condado y has estado muy involucrado en los preparativos? Absolutamente. Mira, esta vez, esta conversación comunitaria la vamos a tener en el centro recreativo de Mid County. Este está localizado en la Lake Hill Road. Lo cambiamos porque queremos que la comunidad pueda explorar ciertos diferentes centros de recreación que también son parte del presupuesto. Así que si te gustan tus centros, si quieres más, eso es parte de estas conversaciones que queremos que vengan aquí, compartan con nosotros. Porque como tú decías, estos chavos, dolaritos, esta plata. Esto es cierto, mucha viene de los impuestos que tú y tu familia pagan aquí en esta comunidad. Y tú tienes el derecho de decir cómo tú quieres que se gasten estos fondos. ¿Qué prioridades tienes tú para tu comunidad, para tu familia, que le debes comunicar al ejecutivo del condado? Así que los espero ahí este jueves en el centro de Mid County por la Lake Hill. Exactamente. Decimos dolaritos, pero estamos hablando, señores, de 6.800 millones de dólares. Es mucha plata. O como diría un buen dominicano, muchos cuartos. Bastante billete. Y esto es lo que obviamente respalda todos esos programas y servicios de los cuales nos beneficiamos. Ya sean transporte, construcción de infraestructura, recreación, biblioteca, seguridad pública, bomberos, policías. Todos los programas y sobre todo programas de salud también. Todo lo que embarca el servicio público hacia las personas que viven en nuestro condado de Montgomery. Y lo interesante que tiene esto es que este es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo uno en nuestro idioma precisamente para que lleguen las personas hispanoparlantes, no importa qué nivel de inglés usted hable o entienda, porque vamos a tener, por favor, Luisa, compártanos los servicios que vamos a tener de interpretación y también las otras amenidades que van a estar en función para pasado mañana jueves. Veintiuno, comenzando a las siete de la noche. Mira, de verdad, este foro es en español, ¿cierto? Entonces, interpretación va a estar ahí para las personas que no tienen el privilegio de hablar nuestro hermoso idioma de español. Entonces, va a haber intérpretes para el ejecutivo cuando le está escuchando tus comentarios y eso de español hacia inglés. Y para que los entiendan, entonces, sí va a haber esa interpretación. También quiero que vengan, traigan los niños, vamos a tener comida, ¿cierto? Vamos a tener actividades para los niños. Y como es el mes de la leencia hispana, Lorna me dijo, mira, Luisa, tú tienes que tener comida muy rica. Y yo, ¿qué? Pues tenemos, mira, te voy a leer el menú, porque representación del Salvador va a haber una ensalada de fruta. Representación mexicana, tacos dorados de papa. Representación colombiana, aquí, vamos a tener empanadas, ¿ok? Entonces, vamos a tener un poquito, para que prueben un poquito de todo, para que nos toquen cocinar a los niños. Pero pasen, pasen, hablen con nosotros, porque de verdad queremos escuchar de ustedes qué es lo que quieren ver en este condado. Bueno, me encanta eso, vamos, yo decía que, bueno, vamos a tener un ligero refrigerio, pero ahora suena como que las personas pueden directamente venir y tener alguito de cena mientras también compartimos. Y algo que mencionaba Luisa en términos de lo que es la interpretación, cómo nos vamos a comunicar durante este evento tan especial. Una vez más, es lo más importante que está pasando esta semana en el condado de Montgomery, señores, ¿ok? Lo más importante, sobre todo, para nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque ahí usted puede llegar con su voz a abogar por aquellos servicios y programas que nos benefician. Y este refrigerio representativo de algunas de nuestras comunidades hispanas es gratis. Usted no tiene que pagar. Ahora, algo más que quiero añadir, el Ejecutivo entiende bastante nuestro idioma y le gusta que les hablemos en nuestro idioma. Así que, Jessy, no te hemos abandonado corazón. Jessy Mejía, nuestro enlace latino del condado de Montgomery. Háblanos un poco sobre lo que refleja y lo que significa el presupuesto en el condado de Montgomery y la importancia de que nosotros vengamos a comunicar aquellas necesidades, sobre todo en términos de salud y servicios, ya que parte de tu trabajo es precisamente trabajar con muchas entidades sin fines de lucro dentro de nuestro condado. Sí, muchas gracias. Gracias, Luisa, por ese menú. Estamos con hambre. Bueno, entonces, mira, lo importante que es llegar, sentarse y hablar sobre las prioridades que tienen, no solo en el condado, sino que en su familia. Nosotros manejamos aquí el grupo de WhatsApp en español, donde una de las preguntas más, son tres preguntas que son las top tres más populares. Primero, ¿a dónde puedo conseguir clases de inglés gratis? ¿A dónde puedo ir a recoger, a dónde están los puntos de distribución de comida esta semana? ¿Y a dónde puedo pasar a tomar una consulta o hablar con un abogado sobre inmigración? Entonces, todos estos son servicios diferentes que son parte de diferentes programas en el condado. Todos tienen un presupuesto para poder entregar esa clase de servicio. Somos privilegiados porque no hay muchas jurisdicciones, otros condados que tienen esa clase de servicios disponibles. Y entonces, va a ser entrando, estamos en una economía bastante difícil. Eso no tiene ninguna excepción para las jurisdicciones, para los condados, para las ciudades que tienen que manejar presupuestos basados en nuestros impuestos. Y entonces, hay que llegar, sentarse, conocer a los vecinos y decir, mira, esto es importante para mi familia, esto es importante para la escuela de mis hijos, esto es importante para el quehacer de toda la semana que tenemos. Así que, es súper importante hacer esta invitación, gracias, y atender, llegar. Va a haber refrigerio, los niños van a tener algo que hacer mientras nosotros hablamos con nuestras familias acerca de lo importante que es todos estos servicios, estos programas. Y muchas de las organizaciones que estarán con nosotros van a estar hablando de esto mismo. Y ellos también necesitan el respaldo, el apoyo de las personas que a los que en ellos también nos ayudan a darles servicios. Así que, si viene, si quiere dejarnos saber lo tan excelente que es el servicio que usted recibe con Identity, que ayuda, por ejemplo, a personas a ayudar, no ayudar a encontrar trabajo, sino que para prepararse, para conseguir un trabajo, para conseguir un trabajo, lo importante que es los programas de asistencia que puede conseguir por medio de Casa de Maryland, etcétera. Todos ellos también necesitan el apoyo de usted y de nuestras familias para que nos dejen saber que son programas de prioridad que tienen que mantener sus presupuestos. Esos fondos tienen que ser dirigidos a ellos y todo eso es necesario compartir para mantener esas prioridades en el presupuesto. Asimismo, vale la pena resaltar que anualmente se llevan a cabo estos foros comunitarios sobre el presupuesto operativo. El presupuesto operativo es, como explicábamos anteriormente, el que se encarga de todas las funciones y respalda financieramente a todos estos servicios públicos. Ya sea desde transporte a esto, asistencia alimentaria o clases de inglés a través del Centro Kilcrest, asistencia alimentaria del Departamento de Salud del Condado de Montgomery, pero también el apoyo que se le da a entidades sin fines de lucro a través del condado precisamente para que ellos lleven directamente los servicios a nuestra comunidad. Entonces, ¿por qué de importancia su participación pasado mañana, jueves 21 de septiembre, comenzando a las 7 de la noche? Esto va a ser en el Centro Recreativo de Lake Hill, ubicado en el 2004 de la Queens Guard Road en Silver Spring. Eso está ahí por, usted va por la Avenida Georgia, justo antes de llegar a la Ley Hill, ahí está ese centro comunitario, una instalación hermosísima, moderna, state of the art, que tenemos en nuestro condado de Montgomery y que a usted le va a encantar visitarla por el simple hecho de que va a ver dónde se pone el dinero de nuestro condado. Ese es el presupuesto de infraestructura en particular, pero manejar la emplomanía que está ahí adentro y el mantenimiento, pues ya eso es un poquito más el presupuesto nuestro operativo. Tenemos dos presupuestos en el condado. De importancia, usted queda invitado, ya sea que usted va a abogar por los servicios que recibe de alguna entidad que sirve directamente a su familia o que usted quiere más clases de inglés para tomar los fines de semana, que le es más accesible para poder llegar a los cursos, o que quizás usted quiera asegurarse de que continúe la distribución de alimentos que hemos tenido desde la pandemia y que se continuó durante este presupuesto operativo que estamos viviendo ahorita, que es el 2024, ¿ok? Siempre vamos un año por adelantado. El que vamos a estar colaborando y trayendo nuestras opiniones es el del 2025, que entraría en vigor el primero de julio del año que viene. Pero ya comenzamos a hablar de esto, porque se comienza con anticipación. Si usted no va ahorita, si usted no colabora dando su opinión ahorita, no se puede quejar en julio del año que viene de que le quitaron su servicio. Le toca hoy abogar. Luisa, ¿qué más tienes preparado para nosotros para ese día? Mira, también les quería comunicar que sí va a estar el Ejecutivo del Condado. También hay directores de varios departamentos que van a estar ahí para ayudar a contestar preguntas que puedan tener. También es muy importante porque este año en nuestro foro de español va a estar el Grupo Asesorio Latinoamericano, que va a escuchar también lo que está diciendo la comunidad para ellos tomar eso en cuenta cuando ellos están escribiendo sus cartas de recomendación hacia el Ejecutivo. Entonces van a tener ahí varios representantes, tanto internos de gobierno como directores del Ejecutivo, pero también este Grupo Asesorio Latinoamericano que ya sí puede hablar un poquito más de ellos. Sí, el Grupo Asesorio Latinoamericano es un grupo de profesionales voluntarios que son escogidos por el Ejecutivo por sus diferentes regiones y también por su nivel de abogacía que tienen en la comunidad. Entonces ellos estarán con nosotros, estarán dando unas palabras ahí de apertura, creo, en el programa, pero están ahí también para conocer, oír más de ustedes, porque esa abogacía, usted llega y se sienta con nosotros para dejarnos saber sus prioridades, pero nosotros obtenemos esa información y seguimos trabajando con esa durante el año para dejarles saber y recordarles también a los directores de las diferentes agencias del condado, dejarles saber de que esas son prioridades de la comunidad que se deben de trabajar y hay que elaborar programas para dar el mejor servicio o como sea, de cualquier manera, de cualquier manera facilitar esos servicios a nuestra comunidad. Así que súper importante porque los invitamos que lleguen, pero su voz y su opinión va a ser algo que se va a tener notas de eso para seguir abogando durante el año, porque el proceso, este proceso del presupuesto es uno bastante elaborado, es de varios meses, estamos hablando de diferentes entidades que tienen acceso a estas informaciones, a estas decisiones, así que empezamos primero la más importante con la de nuestras familias y así empieza el proceso, así que eso es súper importante, es la base de información para hacer las decisiones, así que los invitamos a que lleguen y compartan con nosotros. Por favor, si algo es súper importante para usted, si esa distribución de alimentos, como dijo Lorna, se hizo continuar este año, no significa que se va a continuar el próximo año, todos estos programas están en la lista de que se pueden ampliar, se pueden mantener, o se pueden importar, sí, tal vez, si es entre una distribución de alimentos y dar más dinero para el programa dental o cualquier clínica, entonces son decisiones bastante difíciles, pero que necesitamos saber de nuestras familias cuál es la que se debe, cuáles son las que se deben mantener sin importar las otras decisiones. Algo importante también que compone, es parte de estas presentaciones del presupuesto y estas conversaciones comunitarias, es precisamente que hay un desglose para que nosotros entendamos mejor de dónde vienen los fondos y cómo se distribuyen los fondos. Un elevadísimo porcentaje, casi el 51% de este presupuesto operativo del condado, pues tradicionalmente va a las escuelas públicas del condado de Montgomery. Lo que queda es lo que se distribuye entre el resto de los departamentos para las operaciones, servicios y programas. Entonces hay una presentación, precisamente en español también, por parte de la Oficina de Manejo del Presupuesto del Condado de Montgomery, donde nos instruye, nos educa un poco sobre cómo funciona la casa financiera del condado de Montgomery en cuanto a ingresos y gastos, inversiones. Y esto es importante que todos comprendamos ese componente, porque sabemos a dónde va nuestro dinero, sabemos cuáles son los departamentos, los servicios que son más caros, transporte, por ejemplo, recogida de basura, pues usted no lo crea, y reciclaje. Todo eso también lleva fondos. Cómo el Ejecutivo hace sus prioridades para poder financiar los programas y servicios que pide la comunidad, tomando en cuenta las deudas asistentes, las nóminas de empleados, los servicios que ya están establecidos, como los autobuses. ¿Habrá que recortar rutas de autobuses? Sí o no. ¿Se podrán implementar más autobuses de Ride-on Flex? Que sabemos que eso les gusta mucho a nuestra comunidad. El programa piloto que tenemos en la zona de Rockville y de Wheaton Glenmont, que funciona casi como un Uber. ¿Usted lo quiere en otras zonas del condado? Ahí tiene que llegar a abogar. Entonces, se trata de tener esta conversación, porque como decía Jesse, es un proceso extenso. Ahora comienza el Ejecutivo a escucharnos a nosotros, las personas que vivimos en el condado. Después prepara el presupuesto con los directores de los departamentos. Después se lo presenta al Consejo, por ley, el 15 de marzo. Después el Consejo evalúa, hace sus propias decisiones, toma opinión pública, Consejo aprueba para finales del mes de mayo y entra en vigor el primero de julio. Pero no queremos que usted se despierta el primero de julio y diga, ups, me cortaron tal programa. Le estamos invitando a la participación a partir de este jueves, jueves 21 de septiembre. Ok, 7 de la noche, el Centro Recreativo de Ley Hill. Luisa, la semana pasada en el foro en inglés, vi que habían mesas de algunos departamentos también repartiendo información sobre servicios y programas. ¿Cuáles vamos a tener este jueves en el foro en español? Vamos a tener al Departamento de Bomberos, vamos a tener al Departamento de Permisos, que yo sé que a mí me hacen muchas preguntas sobre permisos, en particularmente empresarios, negociantes. También el Departamento del Distrito Urbano, las bibliotecas, el Centro de Recreación, ahí van a estar. Estos departamentos también nos dieron unos premios para poder hacer un juego con ustedes. Queremos darles premios para que lleguen temprano, para que lleguen ahí, estén listos. Ah, pero para regalitos. Para que estén animados. Entonces, para que estén listos. Mira, vamos a hacer preguntitas como esta. A ver, si usted sabe, Lorna, Jessy, ¿qué es el porcentaje del presupuesto que le va a los colegios? Ya lo dije. Pero ¿quién se acuerda? Jessy, ¿se acuerda? 46.9, ¿cierto? 46.9. Así que si están escuchando, ya saben cómo contestar la trivia y ganarse un buen premio. Imagínate que la semana pasada el Centro de Recreación nos dio 25 dólares para poder usar en los centros de recreación con una bolsita muy linda, con vasitos, con cositas para usar. Así que, por favor, lleguen, lleguen temprano, vengan listos para comer, para participar y, más que nada, para compartir con nosotros, ¿cierto? Para compartir. Esta es tu oportunidad para asegurarte que nosotros escuchemos tu voz como representantes de gobierno. Es muy importante, muy importante. Que nosotros no tomemos decisiones por la comunidad, sino que la comunidad sea parte de estas decisiones. ¿Y qué más que poder decir qué vamos a hacer con 6.8 billones? Esa platica es así, se dice fácil, pero es un monto grande, pero es un monto grande el cual verdaderamente se gasta rapidito. Ustedes no lo crean, producto de todos los servicios. Queríamos aprovechar por acá, tenemos algunas personas que nos están viendo por el Facebook Live de Montgomery County en Español. También, el día jueves, vamos a estar retransmitiendo este foro en vivo, en directo, por Montgomery County en Español. Si por alguna casualidad usted está enfermo, pasa algo, está trabajando, quizás simplemente no puede llegar aún, usted puede participar, vamos a estar monitoreando Montgomery County en Español. Y usted puede poner sus comentarios a través de Montgomery County en Español en Facebook y trataremos de contestarle sus preguntas. Patricia Buenrostro, gracias, gracias por el like este que nos hiciste ahorita al programa. Y sé que nos estás viendo, nos estás escuchando. Si usted está escuchando por Radio América ahorita, pero puede vernos porque no está conduciendo o no está en el centro de trabajo, pues nos puedes ver por acá, por la paginita de Facebook en Español nuestro. Síganos, Montgomery County en Español en Facebook. Y vamos a estar transmitiendo también en vivo y en directo el próximo jueves 21. En caso de que usted no pueda llegar, pero llegue. Actividades para los niños. Luisa tiene regalitos. Tenemos la trivia. Tenemos comida. Y tenemos información para empoderarlo a usted. Y a la misma vez, queremos que usted le hable cara a cara a nuestro ejecutivo Mark Elvich. Damas, nos van quedando tres minutitos de este programa. El tiempo se ha ido volando. Hablemos rápido de los conciertos que tenemos los viernes al aire libre en la Plaza Marianne Friar de Whitton, precisamente con celebración, por la celebración del mes de la herencia hispana. Luisa, reina de Whitton, ya te doy el título. Un título que comparto contigo, Lorna. Tú que vives acá, mira, cada viernes para el mes de la herencia hispana, aquí en la plaza, en el centro de Whitton, Miriam Friar Plaza. Te esperamos para conciertos gratis, celebrando nuestra herencia hispana. Los conciertos empiezan las bandas a las 6 p.m., pero puedes llegar tempranito a las 5 a escuchar el DJ. También tenemos, estamos participando con el departamento de zona ambiental y tenemos proveedores. Tenemos personas que están vendiendo latinas, sus aretes que crearon, carteras, también comidita, cositas. Tenemos un centro donde te puedes comer tu whisky, ¿cierto? Un poquito de todo, ven con toda la familia. El grupo de este viernes es Grupo Etnia y Tinkosquei de Sur. Después Kimbao, Ocho de Bastos. Y para el último, octubre 13, que ojalá puedan llegar a todos, pero especialmente este. Este, para mí es muy especial, ¿cierto? Lorna, para bailar toda esa salsa colombiana. Lorna ya me dijo que tenía los zapatos listos. Ah, muy bien, muy bien. Si usted va a llegar, miren, nosotros arrancamos con estas celebraciones, obvio, el viernes pasado, 15 de septiembre, comienzo del mes de la herencia hispana nacional. Y fuimos para allá a las 3 porque Jessy también estaba por allá. Y se levantó. Tremenda fiesta, tremenda fiesta. Se sintió el aire, el día estaba lindo. Había algo que comer, algo de los aretes. Yo compré mi par. Ahí todo el mundo me estaba diciendo que le gustaban mis aretes. Pero no, la música, el baile, la comida, de todo un poco. Y en realidad se siente como que uno está ya en fiesta, el fin de semana. Así que muy buena manera de terminar la semana laboral. Así es. Así que ya usted sabe, vamos a continuar con estas celebraciones del mes de la herencia hispana todos los viernes. Inclusive, por supuesto, este viernes día 22. Todos los viernes hasta el 13 de octubre. El 13 de octubre vamos a tener la gran fiestota. La rumba colombiana de clausura. Así que, por favor, ya marque su calendario desde ahorita mismo. Bueno, damas, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por la comparecencia de ustedes el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Por supuesto, nosotras tres vamos a estar presentes el día jueves, 7 de la noche, Centro Comunitario de Ley Hill, 20.04 de la Queens Guard Road, pegadito a la avenida Georgia antes de llegar a la Ley Hill Road. Gracias por esa sintonía y para más información, recordándole siempre, síganos, síganos por Facebook, Mongomeric County en español. Muy buenas tardes. Hasta luego, chicas. Adiós. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Chao. Chao. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias.